¡Ellos son los super elegantes de Huarunqueño! Arriba los bracitos, arriba las manitos, para todos los amigos, para toda la gente pehuana ¡Presentamos al flaquito Huarunqueño! ¡Taddy bailó! ¡Y los super elegantes! ¡Vamos ahora en Taddy! Aquí estoy, aquí me tienes, aquí estoy, aquí me tienes ¿Dónde están los varones? ¡A ver arriba los varones! Enamorando, en tu cuenta ya, sin saber que tú me quieres a mí Enamorando, en tu cuenta ya, sin saber que tú me quieres a mí Para bailar, para gozar, con el flaquito Huarunqueño Arriba las manitos, arriba los bracitos, arriba las manitos Vamos a cantarte, o bailo, bailo La revelación Huarunqueña, para todos los amigos de la aluvión ¡Machas! ¡Y ahora! Con la sangre de mis venas ¡Cantamos, cantamos! Con la sangre de mis venas ¡Échale, échale! Tu puerta queda, queda regalada ¡Besú! Sin saber que tú me quieres a mí ¡Vamos! Tu puerta queda, queda regalada Sin saber que tú me quieres a mí ¡Y seguimos! Salud Alicia, salud María No te has sacado ni una cerveza Eres tan dura, eres tan dura Como la pepa de Durazno ¡Ajá! Salud Alicia, salud María No te has sacado ni una cerveza Eres tan dura, eres tan dura Como la pepa de Durazno ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Y vamos gozando! ¡Con toda la familia Cueva! ¡Vamos, Daniel! ¡Otra vez! ¡Así, así, 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 así! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Eso! Salud Alicia, salud María No te has sacado ni una cerveza Eres tan dura, eres tan dura Como la pepa de Durazno ¡Ay, ay, ay! Salud Alicia, salud María No te has sacado ni una cerveza Eres tan dura Eres tan dura, eres tan dura Como la pepa de Durazno ¡Escucha! Así, 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 así ¡Ey! ¡Vamos ahora! Y con cariño para la familia Espinosa Vamos bailando Y con cariño para los amigos de Guadaluco Y nos vamos a Guaricachas Para la fiesta del 3 de mayo ¡Ay, ay, ay! Y para la familia Acuña Con Claudia Acuña Para Elena y para toda su linda familia ¡Ay, ay, ay! Vamos ahora, a ver Yo quiero que bailen las mujeres ¿Dónde están las chicas solteras? A ver ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos con las cariños! Oye, buenacito Es Papi Ricky de Guarazam Cash Y ahora sí seguimos como a canciones Tomando cerveza Y yo me emborraché ¡Eso! ¡Seguimos! A seis borrachitos Me enamoré de ti ¡Levantamos las cervezas! ¡Ahora arriba, arriba! Adelante de anoche Voy a regresar ¡Escucha, escucha! Delante de tu mamita Te voy a llevar ¡Y con cariño para mi querida suegra! ¡Vamos! No llores, chiquilla No llores por mí ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Si, si, tu dueño Pronto volveré ¡Ya no llores, amorcito! Ayer entre las nubes Yo te conocí ¡Cantamos, cantamos! Ahora que te conozco Me muero por ti ¡Y una huya de la machita más alambre! Yo quiero que levante la mano arriba A ver Yo quiero que levante la mano los cerveceros ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Ay, ay, ay! Las mujeres solteras A ver ¡Cuaritas chinas! Las chicas guadujeñas ¡Yay, ay! Y te canta el flaquito guadujeño ¡Vamos! ¡Ahora te di bailón! ¡Yay, ay! ¡Ahora te di bailón! ¡Ahora te di bailón! ¡Ahora te di bailón! No te acostumbres en mis brazos, Juan Uqueña Mañana cuando yo me vaya vas a llorar No te acostumbres en mis brazos, Juan Uqueña Mañana cuando yo me vaya vas a llorar Y nos vamos a Ayacucho Con nuestra madrina Verónica Y nuestro patino Parco Antonio Porito Pau Carden Sarasara Vamos a bailar, vamos a gozar Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Vamos a bailar a llevarlo Y para toda la linda gente de Ayacucho Huacayo, Huánuco Nuestra tierra religiosa Teddy Guarifachas Ay, ay, ay Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, Huánuco, señores Para todo el Perú No te acostumbres en mis brazos, Juan Uqueña Mañana cuando yo me vaya vas a llorar Claro No te acostumbres en mis brazos, Juan Uqueña Mañana cuando yo me vaya vas a llorar Y mira como pueda Y mira como pueda Los super Elegantes De Huánuco Oye, conacito Carrió Rújese alba, compadre Échale, 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 échale Vamos a ver, amigos Veda Y suena Y suena Y suena Y suena Buen Héctorcito Del Banco Electrónico Y Yoni Yoni Guaynamarca Del Sol Takuchi Toda la vida Los super Elegantes